Corríete eso Corríete eso Corríete eso Corríete eso Si tú eres de los que llaman que hoy no puede trabajar Viste para el Guadalajara y es para irte a bailar Corríete eso Corríete eso Corríete eso Corríete eso Por si eres de los que sale para la universidad Pero tu mamá no sabe que al moroco va a bailar Corríete eso Corríete eso Corríete eso Corríete eso Si tú eres de los que tiene una voz bien varonil Y al llegar hacia tu sitio te la sabes distinguir Corríete eso Corríete eso Corríete eso Corríete eso O si eres de los que un día Ojefía por curazao Y cuando vas a cobrarte Hace mucho que has mudado Coríete eso Corríete eso Corríete eso Corríete eso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!